Un vuelo comercial de la aerolínea china Hainan Airlines aterrizó el pasado fin de semana en la Antártida, convirtiéndose en el primero de este país que llega al continente helado como muestra del interés del gigante asiático en impulsar el turismo a esa región. El avión con 22 pasajeros de nacionalidad china despegó de Hong Kong, hizo escala en la ciudad surafricana de Ciudad del Cabo y finalmente llegó a un punto no precisado de la Antártida el sábado 16 de diciembre, después de más de 20 horas de vuelo total. China es ya la segunda principal fuente de turistas en la Antártida, solo detrás de Estados Unidos y el número de visitantes del país asiático se ha multiplicado desde solo un centenar en 2018 a 3.944 en 2016. Muchos de estos turistas viajan al polo sur a través de agencias de terceros países, como Chile o Argentina, aunque el operador chino, Caixa, anunció que a partir del año que viene ofrecerá sus propios tours. Viajar en avión a tierras antárticas es posible, pero la ruta más frecuente es marítima, generalmente desde la ciudad argentina de Ushuaia, un viaje que puede durar cerca de una semana.